gente pues aquí otro nuevo vídeo para el canal aquí tengo un camarada que quiere salir en los vídeos que me anda correteando es el chataluca y aquí me está ayudando a lo que viene siendo un poquillo para echarle normal el jabón para lavarlo de qué va a tratar el vídeo en esta ocasión lo que la vamos a grabar es una fumigación con bomba de motor lo que pasa es que en la caja de herramientas el tractor lo que pasa es que andamos queriendo para un revista fumigamos el canal apenas está queriendo amarilla queríamos regarla pero la alfalfa la gente tiene mucho bledo y más para mucho más bledo para acá para la orilla entonces vamos a poner una fumigada para que se vaya limpiecita y cuando le pegue le peguemos el riego pues se vaya mucho mejor lo que viene siendo para acá le notamos el bledo pues en teoría fría todo lo que viene siendo la hoja ancha el líquido que la vamos a echar ahorita y le voy a hacer una pequeña tomita de cómo es que se fumiga con lo que viene siendo la bomba de moto todo esto se friega le grilla todo entonces ahí anda el chavalito y anda queriéndose meter en la copia a los vídeos y vamos a lavar lo que viene siendo el tambo el tambillo donde vamos a echar los líquidos ahí va chingándose ya lo que viene siendo toda la maleza del canal después de la fumigada pero creo que vamos a pegar el riego y ahí anda mi papá echando más rayas que las riegas ahí anda el viejo ya escrepió y todo bien en este caso chavalos pues aquí nos encontramos echándole el agua al tambor para preparar el líquido allá está el líquido en él entonces voy a ir por él y ahorita lo seguimos supuestamente para 200 litros vamos a echar un poquito mera porque no creo que tiremos tanto tanto líquido no está muy grande el pedazo tú que tienes que decir camarógrafo este chavalito que me está grabando no se calla es una enfermedad pero ahorita está muy calladito porque nada miedo grabar entonces ahorita vamos a echar las mochilones y está haciendo la llave ahí vamos a echar las mochilones esas tiene para que ver porque este güey no las puede si ahora ya echamos lo que viene siendo el líquido la neta parecía agua van a tomar un trago esta madre parecía agua no sé qué rollo vamos a ver si quema si no vamos a reclamar que lo compramos pero resulta que el chavalito se le olvidó trae con qué echarlo ahora que lo vamos a echar con las manos a los pinche bombo o qué no puede que ir por una pero aquí estamos a robarnos un tambo que traemos aquí de agua con él vamos a ver ahorita que esto dice agua pues ahí hay un chingo en el pozo o no más falta que se le haya olvidado la navaja como a veces aquí la traemos aquí traemos la navaja que se le quita esta vamos a darle una navaja a esto para empezar a llenar lo que viene siendo el agua es pura agua de boca es pura agua más es pura agua si prenderá la bomba chito loca dvd pues tú eres el dueño de ella tú me la prestaste entonces tienes que saber qué rollo pues ya le pegamos la clave y se prendió lo malo diga tienes ganas tú de hacer videos en todas estas tarjetas tienes ganas tú de hacer videos en todas estas tarjetas la gente ahí quiere hacer videos pero eres puro de madre pues eres puro de madre en la moto y eso en la moto otro día ya que anda ahí si no le pegamos una batida no le pegamos una batida hay que buscar un palo pero eres más terco que me ahí anda mi compadre pelón no me quiero pesar el trato dice porque me salgo de la línea dice ahorita chata mica ya que le pegamos una batida mira mira que anda como un gps anda como un gps dice pero aquí en la punta parece no le iguala ni los ni las curvas de ADD anda derechito mira eh un derechito el viejo vamos a decir cierto ahorita va y le pongo una grabada ahí chico ya no tiene una grabada ahí ya no estoy ya no hay un plan de estaba con un gps ni los ahora no hay un plan de ya no hay un plan de ya no hay un plan de No, no, no. Parece que no la puede, compadre unido. ¿Qué? Parece que no la puede. Estoy preparándome para quitarme de mojado. Cuéntame este lado porque te voy a bañar todo. No tiene más agua. No tiene más agua. Ahí empezó el chavalón a fumigar. Ahí viene el avionetón. Ahí viene. Ahí viene el chingo de bledo. Machín. Mejor. Así como fumigamos lo que viene siendo la plaga tras la alfalfa. En unos días más. Vamos a ver si quemó el líquido. Y le vamos a mostrar donde le queda la alfalfa. Entonces. Por esta madre es todo. Mi gramia para allá. Aquí le venimos a echar unas vueltas al viejo. A ver cómo anda. Ando derechito el viejo. Si se le aviento buena la rayas. Ahí anda mi comporonio. Se anda haciendo el huevón ya. ¡Comporonio! ¿Ya te anda haciendo el huevón? Sí. ¿Ya te anda haciendo el huevón? Sí. ¡Vaya hasta el Bungie! ¡Vaya hasta la grabada ya! ¡Vaya a iré! 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 Aquí anda el viejo pelón. Estamos listando aquí para la alfalfa. ¿Qué opina usted como Bungie? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Amaro. ¿Amaro? Es todo. ¿Qué opina aquí en los trabajos? ¿Qué opina aquí en los trabajos? Aquí en los trabajos. ¡Vaya a iré! Por acá está sembrado frijol. ¡Vaya a iré! ¡Vaya a iré! Y como les digo que están alistando la tierra para la alfalfa. Aquí mi compa Bungie anda en la bicicletona. ¡Pégale una jalada, compa Bungie! No jales a madre. A ver, pégale una jaladona. ¡Vaya! Si jala, si jala la bicicletona. Ahí anda el viejo pelón echando más vueltas. Bueno chavales, después de haber finalizado lo que viene siendo la fumigada aquí de la alfalfa. Pues la vamos a despedir este video. Pero aquí a nuestro chavalito que no quiere salir. ¿Cuál es el? ¿Qué tienes que decirle a la raza tú? Nada, pues que nos sigan nomás. Que suscríbanse al canal. Sí, hermano. ¿Cómo estamos a apoyar a ti el chata? No. Chatosky. Sí. Bueno chavales, ahí estamos a la orden. Suscríbase y sigan el canal.